El Laboratorio de Referencia de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, mediante su área de Bromatología, Microbiología de Alimentos de Guayaquil, entregó los resultados a la MAP en Santo Domingo después de realizar el trabajo de toma de muestras para su estudio libre de contaminación en cinco sectores, dando como resultado que la empresa de agua potable cumple con la norma técnica ecuatoriana NT-INEN 1108-2014, que estipula estar libre de contaminación. Se hicieron cinco muestras en diferentes puntos de la ciudad y una muestra se tomó en la planta de tratamiento de agua potable. Los documentos que tengo aquí, la primera hoja corresponde a la vía Quito kilómetro seis y medio de la ciudad de Santo Domingo, es donde tenemos ubicadas las plantas de agua potable. El trabajo se lo realizó desde el 28 de julio de 2015 hasta la fecha y de acuerdo a documentos que reposan en empresa de agua potable, el muestreo calificado por parámetros bromatológicos no aplica, es decir, que no tiene contaminación y se puede incluso tomar de la llave. En la cooperativa del Magisterio, calle Paltas, en la ciudad de Santo Domingo, efectivamente los resultados son satisfactorios, cumplen con las normas. Es decir, que más allá de aquellas personas que tratan de hacerle daño a la empresa indicando que nosotros no entregamos agua potable a la ciudad, aquí están los resultados que no los damos de nuestro laboratorio, porque nosotros pedíamos que sea un laboratorio externo el que nos certifique, porque no podemos ser juez y parte. Para Freddy Sánchez, en un año seis meses de trabajo se ha logrado mucho y para ser calificados como aptos para distribuir agua en Santo Domingo, han tenido que invertir mucho dinero y hacer limpieza en la planta de captación, de distribución y tratamiento de agua de manera parcial, caso que no se lo había hecho por más de 30 años. Bueno, nosotros hemos hecho un tratamiento primario muy rápido a lo que son las plantas de tratamiento de agua, hemos hecho una lavada, hemos cambiado filtros medianamente porque tenemos que tener un estudio completo de cuál es el filtro adecuado que necesitamos. Para seguir entregando mejor servicio, según Sánchez, se habilitó seis kilómetros de tubería para llenar los tanques del bombolí y se contratará a técnicos de la empresa de agua potable de Quito por 320 mil dólares para capacitar los técnicos de Edmapa en ocho meses y mejorar el mantenimiento y tratamiento de líquido vital. Esto además de invertir en una nueva planta de 250 litros de segundos a más de una proyección para construir una nueva planta que genere mil litros segundos cumpliendo la capacidad máxima que necesita Santo Domingo para abastecer a toda la población.